Hola chicos cómo están mi nombre es Sofía en este vídeo vamos a ver el proceso de realización de la bandera esta la hemos visto en otros vídeos en las intro que yo estoy hablando y está de fondo pero en otro vídeo está menos acabada en este vídeo vamos a ver todo el proceso desde el inicio hasta la culminación que es acá. Bueno espero que se diviertan recuerden que se pueden suscribir darle like si les gusta el vídeo y dejarme un comentario un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.